Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo este chal. Es súper sencillo, solo necesitáis saber hacer punto alto. O sea, más básico imposible. Se comienza desde el pico y empieza a crecer y hacerse todo lo grande que a cada una le guste. Os dejo los materiales más básicos para tejerlo. Este reborde que veis aquí es del patrón de pago que encontraréis en tus ovillos. Aquí encontraréis la forma de cómo hacer el chal tan grande como queráis. Seguidnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, en De Verdad Crochet. Y sobre todo, muy especialmente, ¡coger aguja y lana! ¡Que comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos haciendo nuestro nudo deslizado. Si nunca habéis hecho un nudo, podéis hacerlo de esta forma. Mirad, como si fuera una lazada. Lo ponéis así y pasáis la hebra por debajo. Y ya tendríais vuestro nudo deslizado. Ahora lo que vamos a hacer son cadenetas. Si no hicisteis nunca cadenetas, podéis probando. Ponéis la hebra y sacáis. Ponéis la hebra y sacáis. Ponéis la hebra y sacáis. El nudo deslizado tiene que ser amplio, porque la primera vuelta se trabaja sobre ello. A partir de aquí, haremos 4 puntos altos, donde pincharemos en nuestro anillo mágico. Coloco la hebra. Pincho dentro de nuestro anillo mágico. Saco. Tengo 3. Por 2. Y por los otros 2. Pongo la hebra. Pincho dentro de mi anillo mágico. Paso por 2. Y por los otros 2. Pongo hebra. Pincho, saco. Tengo 3. Paso por 2. Y por los otros 2. Y en total tengo, me falta 1. Cojo hebra. Pincho dentro de mi anillo mágico. Saco por 2. Y por los otros 2. Vamos a ampliar un poco. Vale. Cuando ya tenemos nuestras 3 cadenetas y nuestros 4 puntos altos, lo siguiente que vamos a hacer son 1 y 2 cadenetas al aire. Pongo la hebra y hago 1 2 puntos altos Pongo la hebra 3 puntos altos Coloco la hebra Pincho todo el rato en el anillo mágico 4 puntos altos Cojo la hebra Y 5 puntos altos Como nos marca el patrón Y nos va a quedar una cosa así Igual un poquito más grande Lo único que tenéis que hacer es tirar De La cuerdecita de la hebra Que habéis dejado Y el centro Va a estar situado aquí Le podéis poner un marcador Cualquier cosa que os pueda situar en ese centro Vamos a hacer la siguiente vuelta Y la siguiente vuelta Lo único que tenemos que hacer es esto 1 2 Y 3 cadenetas Giro la labor Cojo la hebra Siempre se va a comenzar todas las vueltas Y terminar del mismo modo O sea, ya se repite la segunda vuelta todo el rato Pincho en el primero Mirad Ahí En el primero Y hago Punto alto Cojo hebra Y pincho en el primero Saco Y hago otro punto alto Y ya tengo 3 puntos altos en el primero Sigo tejiendo Hasta el centro Puntos altos en cada punto de la vuelta anterior Entonces 1 Punto alto 2 puntos altos A ver que soltamos un poco de hilo 2 puntos altos 3 puntos altos Y llegamos al centro Aquí encontramos esta patita ¿Os dais cuenta? Pues en esta patita Pinchar Que vamos a hacer 1 punto alto En el centro del chal Por eso os digo que lo marquéis Porque si no en ocasiones Puede pasar desapercibido Pinchamos dentro del centro Hacemos 1 punto alto Cadeneta No 2 Sino 1 Para que no nos quede tan picudo Que a muchas No os gusta Y 1 punto alto Mirad Continuamos Haciendo Puntos altos Hasta este Último punto ¿Cómo? ¿Veis la patita aquí? Pues venga 1 punto alto Seguimos Otro punto alto Seguimos Cojo hebra Pincho Saco Otro punto alto Y aquí Otro punto Alto Hemos llegado A la última patita De puntos altos De la vuelta anterior Cojo hebra Pincho Saco Por 1 2 puntos altos Y 3 puntos altos Y así Como estáis viendo Nos va quedando El chal Esta sería La segunda vuelta Uy Esta segunda vuelta La hemos terminado Con 3 puntos altos Como todas Se empiezan Del mismo modo ¿Qué tenemos que hacer? En la primera vuelta Aquí Seguiremos Avanzando Os lo voy a mostrar Tercera vuelta Tercera vuelta Que es igual Que la segunda Comenzamos 1 2 Y 3 Giro la labor En este primero Pincho Saco Por 1 Y por 2 Cojo la hebra Pincho en este primero Y saco Y aquí ya tengo Mis 3 puntos altos Con los que se empieza La vuelta Continúo Haciendo puntos altos Hasta el centro Recordar Poner un marcador O hilo Porque os puedo garantizar Que a mí me pasó Que alguna vez Te despistas Y sigues tejiendo Todo puntos altos Seguimos Punto alto Pinchamos Sacamos Punto alto Seguimos Punto alto Punto alto Sigo Punto alto Llegamos Seguimos Punto alto Y hemos llegado Al centro Mirad Hemos llegado Al centro Y cuando llegamos Al centro Nos encontramos Con esta estupenda Y maravillosa V Pues tenemos Que tejer La primera patita De la V Con un punto A ver Hijas Un punto alto Ahora En el centro De nuestro chal Tejeremos Punto alto Cadeneta Solo uno De separación Para que no nos Quede muy de pico Si os gusta Muy de pico Entonces tendréis Que ponerle dos Y Otro punto Alto Continúo La patita Esta ¿Veis? Esta patita Hay que tejerla Así que vamos A tejerla Con un punto Alto Y seguimos Hasta esta esquina Al final Tejiendo Un punto alto En cada uno De los puntos Hemos llegado A la esquina Y nuevamente En este Hacemos lo mismo Que hicimos En la vuelta Anterior Tres puntos Altos En el último Punto Es Uno Pincho Saco Dos Pincho Saco Y Tres Y nos queda La vuelta De esta manera Mirad Voy a hacer con vosotros Os voy a acompañar En otra vuelta Levantamos Tres cadenetas Una Dos Y tres Giramos Nuestro Echar Y comenzamos Aquí Comenzamos En este primero Igual que hemos hecho Anteriormente Las tres cadenetas Que hacen De un punto alto Y entonces Hacemos Un punto alto Y Dos puntos altos Ya tendríamos Tres Continuamos Tejiendo Todo Puntos altos Hasta llegar A nuestro centro Punto alto Punto alto Como veis Es un chal Súper sencillo Que os puede Ayudar muchísimo Y apañaros Muchísimo En montones De situaciones Que hace un poco De frío Os lo ponéis Encima Súper Súper bonito Y sobre todo Lo que más me gusta De él Es que lo podéis Hacer De forma sencilla Con cualquier tipo De ovillo El que más os guste Nosotros tenemos En la tienda Online Tus ovillos Varias opciones Para tejerlo Y llegamos A la esquina La esquina En una patita Pongo Un punto alto Perdón A la esquina No hemos llegado A la esquina Al centro Y Estamos en el centro ¿No? Pues dentro Punto alto Una sola cadeneta Si lo queréis Más redondito El chal Y Un punto alto Repito Si vosotros Lo quisierais Más picudo Podéis ponerle Dos La patita Del centro Hacemos Un punto alto Y seguimos Tejiendo Puntos altos Hasta llegar A la esquina Tengo a baldo Que se rasca Y yo creo Que se rasca Siempre que estoy Está estresado Y como que no le puedo Hacer caso Y entonces Se pone a rascarse Como diciendo Bueno a ver ¿Qué hago yo ahora? Que no me hacen caso Pero tendrá que esperar Un poco Porque ahora Estaremos haciendo Nuestro chal Y viene camino De darme con la patita Bajando Un segundito Que estoy llegando A la esquina Vale Perfecto He llegado A la esquina ¿Veis esta patita Que tengo aquí? Esta Ahí es donde nosotros Vamos a hacer Nuestros Tres Puntos altos Y todo el rato Tenéis Que hacer El chal Del mismo modo Todo lo grande Que cada una Quiera Mirad Así todo El patrón Lo tenéis En la página web Tus ovillos Y Haré un cal Porque siempre Sé que Os divierte Y os gusta Poder tejer Todas juntas Algún proyecto Así Quien se quiera Apuntar Por allí Vamos a estar La verdad Es que queda Bonísimo Y súper sencillo La verdad Es que es una pasada No os voy a hacer Más vueltas Porque como podéis Comprobar Si no el vídeo Sería muy largo Y realmente Ya no tiene más Ciencia Espero que os haya gustado El tutorial Os suscribáis Compartáis Y sobre todo Muy muy especialmente Seguirnos en las redes Sociales En tus ovillos Y en de verdad Croché Un beso muy fuerte De Silvia Nos vemos En el próximo Tutorial Y en el próximo